Autismo en adultos. Desafiando los estereotipos y rompiendo el silencio. Cuando se escucha hablar sobre el autismo, es muy común generalizar a las personas que viven con este trastorno como grandes genios y que presentan un coeficiente intelectual por encima de lo normal. ¿Qué es el autismo en adultos? El autismo no es una enfermedad ni una discapacidad mental. Es un trastorno neurológico que dificulta la forma en que comprende y actúa la persona. La persona autista tiene necesidades y fortalezas únicas y diversas. Reconociendo estas cualidades, rompemos con los prejuicios relacionados con esta condición. Si estás disfrutando este video, dale un like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido de calidad especialmente para ti. Existen diversos mitos relacionados con el autismo y muchas personas lo enfocan bajo estereotipos que no tienen nada que ver con la realidad de esta condición. Estos son algunos de los mitos más frecuentes que se expresan en la sociedad con relación al autismo. La falta de cariño de los progenitores puede provocar autismo. Las vacunas pueden causar autismo. El autismo lleva asociados rasgos físicos diferentes. Las personas con autismo son agresivas. El autismo se presenta más en hombres que en mujeres. Todas las personas con autismo son genios. Las personas autistas carecen de sentimientos. El autismo puede curarse. Los autistas tienen discapacidad intelectual. Estas creencias dañan emocionalmente a la persona autista. Sin querer estamos menoscabando su integridad. Sabemos que el autismo es una condición. Un espectro amplio que abarca a personas que tienen ciertas habilidades. No hay una causa única que determine la aparición de los trastornos del espectro autista. Si está comprobado científicamente que está relacionada con el desarrollo neurobiológico y que tiene una importante implicación genética. Por tanto, no puede relacionarse el principio del trastorno autista con problemas conectados a los vínculos afectivos que ocurren en los primeros años de vida del niño. La falta de cariño y las escasas muestras de amor, afecto y simpatía hacia los hijos no determina la aparición del trastorno autista. Aún se desconoce sus posibles causas. Otro de los mitos erróneos que escuchamos a veces es el relacionado con las vacunas. Muchas personas piensan que las vacunas causan autismo y se ha demostrado científicamente por muchos especialistas que no hay relación alguna entre las vacunas y el autismo. Se escucha muy a menudo que los autistas tienen rasgos físicos que lo distinguen de las demás personas. Este es otro de los estereotipos que hay en relación al autismo. Las personas con autismo no presentan ningún rasgo físico peculiar en su apariencia, que lo diferencie del resto de la población. Las manifestaciones del trastorno autista son alteraciones en la conducta y pueden observarse por los comportamientos que tiene la persona hacia el medio y no por sus rasgos característicos. No son alteraciones que puedan poner en peligro su vida, no son agresivas, ni violentan la integridad de los demás, como muchas personas creen hoy en día en nuestra sociedad. Las personas con trastorno autista no son para nada violentas, pero hay ocasiones que experimentan niveles elevados de estrés y ansiedad vinculados con las dificultades que tienen para relacionarse en entornos que les son complicados y pueden llegar a manifestarse con conductas inadecuadas o, no deseadas, que resultan extrañas para otras personas. La aparición de estas conductas en su gran mayoría es debido a la falta de accesibilidad y adaptación por parte del entorno. Estas situaciones pueden mejorar con los apoyos necesarios y la adecuada comprensión del resto de la sociedad. Se dice además que el autismo se presenta más en hombres que en mujeres. Quizás este mito esté relacionado por la exposición frecuente en el cine o la literatura de ficción de personas autistas masculinas que de femeninas. Es más frecuente ver un mayor número de diagnósticos de trastorno autista en hombres que en mujeres. Estudios recientes explican que el trastorno del espectro autista no es menos habitual en mujeres, sino que muchas mujeres con autismo no obtienen un diagnóstico o lo obtienen ya en edad adulta. Esto sucede porque el autismo se manifiesta de manera diferente en niños que en niñas. Los síntomas en niños son bien conocidos y los síntomas del autismo en niñas no se han estudiado lo suficiente y a veces pasan desapercibidos. Las personas autistas se aíslan por el simple hecho de que rechazan toda interacción social. Si poco a poco logramos fomentar la comunicación en ellos, la socialización sería mejor y se alcanzarían buenas relaciones de ellos con su entorno. Se debe destacar que existen autistas con grandes habilidades en las ciencias o con una memoria excepcional, pero no todos son así. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, el nivel intelectual de las personas con autismo varía mucho de un caso a otro. Las personas con autismo afectadas severamente por los síntomas no pueden llevar una vida autónoma e independiente, pues no aprenden a comunicarse adecuadamente. En cambio, existen otros autistas que presentan síntomas leves y llevan una vida tranquila, sana como cualquier otra persona. Algunas personas creen que los adultos con autismo son incapaces de tener una vida independiente y de contribuir a la sociedad. Estas falsas creencias son dañinas, perjudiciales y limitan las oportunidades de las personas con autismo para desarrollar toda su capacidad. A veces escuchamos decir, él es un joven muy inteligente, pero es autista. Es erróneo ver el autismo como algo negativo y perjudicial. Las personas autistas deben ser valoradas, respetadas y consideradas parte de la sociedad. Todo depende del apoyo y la admiración que les brindemos. Las personas autistas tienen otras formas de relacionarse, de comunicarse y eso no implica que no sientan empatía por los demás. Si con frecuencia les demuestras cariño y afecto, te darás cuenta que no carecen de sentimientos. Escuchamos a diario decir que el autismo tiene cura, que es una enfermedad, pero es erróneo. El autismo no es una enfermedad que deba ser curada, es una condición. Son personas diferentes, que sienten y perciben de otra manera. A muchos adultos autistas se les consideran personas con características infantiles, que no son capaces de asumir ciertas responsabilidades o decidir por ellos mismos. Debemos darles la oportunidad de crecerse como individuos, que puedan emprender retos y desafíos y alcanzar sus propias metas. ¿Cuáles son los retos que enfrentan los adultos con autismo? Se ha avanzado en cuanto a la asimilación, tolerancia y aceptación del autismo por los diferentes sectores de la sociedad. A pesar de esos avances, los adultos con trastorno autista todavía desafían retos en su vida diaria. La esfera laboral es un reto donde el autista puede verse afectado por los estereotipos a que son sometidos. Muchos de ellos presentan habilidades únicas que pueden ser aprovechadas para ciertos trabajos, pero la falta de percepción de algunas personas limita que puedan desarrollarse. Debemos crear espacios y centros laborales donde el autista se muestre confiado y sea capaz de cumplir con su labor como profesional. Por eso es importante promover, fomentar y desarrollar oportunidades de empleo para ellos. Muchos empresarios están reconociendo la posibilidad y la importancia de contratar a personas con autismo debido a sus habilidades únicas y especiales. Hay presencia de diversas iniciativas que desarrollan la inclusión laboral de personas con autismo para que encuentren empleo adecuado a sus capacidades. Estas oportunidades ofrecen a los adultos con autismo la posibilidad de contribuir activamente a la sociedad e impulsar una carrera profesional satisfactoria, además de lograr una vida social lo más activa y amena posible. Vivir de manera independiente es otro de los retos a los que se enfrenta la persona autista, pues es una situación nueva y vital para él que le puede generar ansiedad e incertidumbre. Otro desafío esencial que encara el autista es el de fomentar y mantener una interrelación social, ya que le es difícil comprender a los demás y establecer relaciones. ¿Qué estrategias podemos utilizar para apoyar a los adultos con autismo en su vida diaria? Proveer un ambiente organizado y tranquilo para que se sientan más seguros y cómodos. Impulsar una comunicación clara, utilizando un lenguaje directo. Ofrecer apoyo psicológico para fortalecer su estado emocional por el bien de su salud mental. Diversificar sus actividades, ofreciéndoles variadas alternativas. Por ejemplo, organizar actividades al aire libre y otras en espacios con interiores. Así descubre nuevos intereses. Ejercitar la mente del adulto autista a través de la realización de distintas tareas mentales, porque así aprende y se muestra más independiente, además le ayuda en el desarrollo de muchas habilidades, entre ellas, la habilidad social. Proporcionar herramientas adecuadas para que expresen su malestar o dolor. Debido a que muchas personas autistas, les cuesta trabajo transmitir lo que les sucede de forma verbal y con frecuencia necesitan de apoyos específicos para hacerlo. Enseñar habilidades de autorregulación, porque los autistas padecen de mucha ansiedad y ésta puede ser el detonante de situaciones complicadas que pueden evitarse empleando estrategias para la serenidad. Habilitar un espacio de relajación en el hogar, donde encuentre una serie de rutinas y materiales que regulen su comportamiento y que sirvan de guía para gestionar su sobrecarga emocional. Muchas veces no comprendemos a las personas con autismo, pero sí es necesario aceptarlos, ayudarlos e interactuar con ellos, porque de esta manera fomentamos su inclusión en la sociedad. Nos falta mucho por hacer, pero podemos comenzar eliminando los estereotipos y cadenas que impiden reconocer a cada persona autista por su valor y por lo que realmente son. No pienses en el autismo como una discapacidad. Piensa en ello como una diferencia y celebra esa diferencia. Si te gustó este video, dale un like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido de calidad especialmente para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!